bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy amiga y amigo del signo de aries quiero darte la bienvenida amiga y amigo del signo de aries vamos a ver qué es lo que dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza la magia la energía con la cual estas cartas se conectan con usted el día de hoy aries si tienes alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad algún problema algún conflicto yo te recomiendo que lo que tengas la oportunidad de realices una consulta personalizada conmigo y para ello simplemente debes escribirme a mi número de contacto a mi número de whatsapp más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis un número de contacto mi número de whatsapp más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno para mis consultas personalizadas ahora vamos a ver qué es lo que le dicen las cartas del tarot al signo de aries y comenzamos la primera carta la carta de la sota de basto la segunda carta el siete de copa en la situación aquí aries que tiene que ver con algo a nivel personal yo veo aries cuando veo la carta de la sota de basto con el siete de copa hay como una especie de sentimiento aries que tienes hacia una hija hacia un hijo yo te pregunto aries ese sentimiento que tienes por esa hija por ese ir un sentimiento de soledad un sentimiento de abandono es un sentimiento de duda porque cuando yo veo la carta de la sota de basto y el siete de copa es como cuando yo siento que tengo una hija que tengo un hijo que por alguna razón me preocupa enormemente por su situación actual no sé si te está dejando abandonar yo no sé si es que no está trabajando no está luchando no está haciendo las cosas bien no sé que si la preocupación viene por esto la carta de la sota de basto con el siete de copa es una carta también de en este momento amiga y amigo del signo de aries debes estar un poco preocupado preocupado por una situación que está transcurriendo una hija o un hijo está enfermo está enfermo tiene algún problema de salud aquí también habla mucho lo que tiene que ver el tema del corazón el siete de popa habla el corazón pero también habla que hay que realizarse porque si tú estás sintiendo en este momento aries como que te falta aire como que se ve se te cuesta respirar como que te cansas muy rápidamente te cuesta subir escalones te cuesta caminar tienes que hacerte un chequeo médico y tienes que revisarte el tema del corazón la carta de la torre aquí debes también ver amigas y amigos del signo de aries aquí mira en el caso de las mujeres yo quisiera que se hiciera una una revisión en lo que son los senos no hacerla algún chequeo médico la zona de los senos en la zona del corazón algún examen médico para descartar algunas cositas pero se le puede venir a la cabeza la carta de la torre es una carta de que hay que organizarse un poco más hay una hay un tema que aries yo creo que está llevando tu vida un poco desorientada desorientado creo que no te estás organizando y no estás haciendo las cosas como deben hacerse a veces es por desconocimiento pero cuando yo veo la carta de la torre yo siento aries que debes tomarte las cosas con un poco más de calma debes evitar las discusiones dentro de la casa los problemas los conflictos los enfrentamientos familiares debes comenzar a evaluar que necesitas cambiar porque la carta de la torre en la pérdida de estabilidad la pérdida de la firmeza y hay un momento donde uno debe asumir responsabilidad y decir hay algo que estoy haciendo mal hay algo que no puedo seguir haciendo y tengo que mejorar porque la carta de la torre se trata de enviarte ese mensaje de que tienes que mejorar la manera de pensar la manera de actuar las cosas que haces también el tema de la alimentación porque porque la carta de la torre dice cuidado con algún tipo de intoxicación problema estomacal algún tipo de acidez sentir que se te requerece el estómago una cantidad de sensaciones hay que estar pendiente de esto después tenemos la carta de la templanza este bien interesante la carta de la templanza porque habla de la presencia de un ángel o de un altar de un arcángel habla de la presencia de un ángel de un arcángel o de tu ángel de tu guarda que en este momento está pidiendo atención la carta de la templanza también es una tata mira yo te voy a decir algo para que tú interpretes un poco las cartas conmigo si tengo la carta de la torre y la carta de la templanza ten cuidado si en estos días te enteras te enteras aries que alguien de tu familia sufre de un acb o de un derrame cerebral porque porque la templanza representa el agua fría con el agua caliente representa la balanza representa el equilibrio pero cuando lo veo con la carta de la torre entonces veo alguna persona en tu grupo familiar puede presentar este tipo de situación así que hay que estar muy pendiente la carta de la torre con la carta de la templanza dice también que si usted va a ir a la playa si usted va a ir a algún río tenga cuidado con el mar tenga cuidado con el agua tenga cuidado con este con problemas de ahogamiento con problemas en el mar que hay mucho cuidado con la carta del 9 de oro la carta del 3 de espada la carta del emperador yo le voy a decir algo a usted aries usted puede tener a su pareja a sus hijos a quien usted quiera pero yo le voy a decir algo cuando me sale el 9 de oro y el 3 de de espada es como que si yo tengo un negocio y mi negocio me lo está ministrando un hijo o una hija y resulta que ahora mi negocio está quebrando porque lastimosamente mi hija o mi hijo que nunca habían estado al frente del negocio yo le di la libertad ahora se están quedando o lastimosamente están haciendo quebrar el negocio mi proyecto de vida cuando yo veo el 9 de oro con el 3 de oro también hablo de mucho cuidado aries si usted con su pareja tiene un negocio tiene un proyecto y una de las partes está desviando el dinero porque porque el 3 de espada es una carta de asociación para delinquir entonces si tengo mi negocio tengo que estar pendiente de que no me estén robando de que no me estén sacando la mercancía de que tengan los papeles al día de que no me vayan a multar y no me vayan a cerrar el negocio eso por allí simple y sencillo el 9 de oro con el 3 de espada y la carta del emperador señores vamos a tratar de llegar temprano a cualquier tipo de entrevista que tengamos porque el 3 de espada con la carta del emperador por estar esperando a otra persona no voy a llegar a tiempo a mi reunión si usted tiene que llegar a tiempo de una reunión sea su pareja su mamá su hermana su prima no espera que ya van a vamos juntos no pero que te aguante esperar un poquito va a llegar rápido usted va a llegar tarde a una reunión a una cita y esto es contraproducente porque entonces no vas a quedar en la empresa no vas a darle en la compañía también el 3 de espada con la carta del emperador y el 9 de oro aquí habla el fraude habla la estafa no firme ningún contrato no firme ningún proyecto de mucho cuidado con negociaciones de las cuales usted no está completamente clara o claro hoy mantente firme con tus ideas y con tus proyectos la carta del carro con la carta de la sota de espada ten cuidado con una persona joven de tu círculo familiar tu hija tu hijo una sobrina un sobrino que vaya a tener un pequeño accidente de tránsito también la carta del carro con la carta de la sota de espada ten cuidado porque te puedes quedar necesitaba viajar e cuando yo veo la carta del carro con la carta de la sota de espada a mí no me gusta esta carta porque primero te van a dejar embarcado para un viaje o un proyecto que tenía y vas a viajar con una persona se iban de viaje y esta persona se va echar para atrás segundo el carro con la carta de la sota de espada cuidado si usted llega a algún hotel o algún centro turístico y de repente las personas cuando te llegó el hotel mira sobre vendieron en la habitación y ahora resulta que no consiguen que hay que estar pendiente de este tipo de situación hay que estar llamando hay que estar confirmando y el carro con la carta de la sota de espada no es bueno porque dice evita discusiones dentro de vehículos veo problemas de salud no tienes alguna vecina o algún vecino alguna persona que cada vez que mandan hacer algunos trabajos en la zona algunas reparaciones o algo está esta vecina o este vecino siempre contradice tus decisiones constantemente todo lo que tú dices tu vecina y tu vecina automáticamente te lleva a la contraria pero por de es simplemente desconocimiento pero porque no me da la gana de que no tengas la razón yo siento que tienes un vecino una vecina que bastante autoritaria bastante autoritario le gusta llegarte la contraria si siempre en tu contra y hablar a tus espaldas y esto te provoca como te provoca como rabia como molestia como rencor también veo la carta de la fuerza con la carta de la reina de espada que el cuidado si llegas a tener una discusión con tu madre o con una hermana mayor veo la carta del 5 de espada con el 5 de oro y veo vicios alguien de tu familia a de manera escondida está metida en el vicio aries tu número de la suerte el número 02 el número 02 11 me voy contado lo